Ya, ¿me escucha? Bollestown el beat 3, 2, 1 Más faca sé que sueno bueno si sales del Cora Porque siempre escupo veneno, me llegó la hora Sé que soy de los rap, pero me acompleto de la zona Y eso porque nunca traiciono y nadie me abandona Más tranquilo que estuviste en la zona roja Mis panas llaman a las tropas Más tranquilo que no haga hablar de Nicola Te corto los cables, me robo la tercera ronda Ya, hey guano, no sea la mierda que decir ¿Vos qué haces aquí? Si te golpeo tan fuerte pareces como Bruce Lee No necesito tú esa mierda, sacala de aquí Que hace tiempo Jarakiri va directo a cicatriz Feliz cumpleaños, Fanny, te traje reguis cumpleaños Te traje libro de Bruce Lee para que te esté entrenando Ándate en Cerro San Bernardo Feliz cumpleaños y agradecido por lo rapeado Hermano, te doy un consejo, no me grites tanto No soy ningún pendejo porque no me hago entre llanto Hermano, la mierda buena yo sé que te largo No es mi cumpleaños, pero te traje a los reyes magos A los rechimpados sos un pendejo culiado Ve tu reflejo pero no la rapea Te hace el pendejo frustrado Cuando te agarro una cuatro por mato Te decís por favor estoy en llanto Hermano, yo te traigo el flow, vos busca la luz Mientras que me ven en falda me parece a Malibu No necesito tú esa mierda, va pa' la taú Tu fantasma se me esconde pero nunca dicen buh O dice buh, acá está el fantasma buh El demoniaco del poder, ahora el portador de la luz De la Ice Cube Me queda una barra más pero te mato en el tú Tiempo Fuertes los aplausos para estos referos que se dieron masa Qué difícil decisión, jurado A la cuenta de 3, 2, 1 Pasa Fénix Fuertes los aplausos para Demonio Che ¡Gracias! ¡Gracias!